¡Hola Diego! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Jorge, mira, te comento que esta semana estarán llegando 10 adultos mayores para iniciar su trámite a pensión 65, su empadronamiento, ya, los acabo de visitar esta semana. ¡Excelente! Dieguito, pues tú sabes que, mira, no sé, tú sabes que la situación está difícil, está dura, ¿no, Dieguito? Mira, los adultos mayores y sus familias están preocupados, ellos son capaces de cualquier cosa porque los adultos mayores ingresan a pensión, hasta ellos son capaces de entregar un porcentaje de la pensión para que puedan ingresar. Dieguito, mira, no lo tomes así a mal, pero mira, si tú me sigues mandando así buena cantidad de adultos mayores podemos ir 50-50, ¿ya? ¿Qué dices, Dieguito? Un momento, todo trámite para pensión 65 es totalmente gratuito y yo, como servidor público y trabajador de pensión 65, no puedo tolerar el abuso a los adultos mayores. En pensión 65 somos tolerancia cero al soborno. No seas cómplice de un acto ilícito, si sabes de alguien que está cometiendo un delito, denúncialo. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.